... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, jueves 22 de julio, comenzamos con estos titulares. Actualidad de Arcos de la Frontera con su alcalde Isidoro Gambín. Informe COVID en la Sierra de Cádiz. Iniciativa para el medioambiente en Grazalema. Hemos estado con el alcalde de Arcos de la Frontera, Isidoro Gambín, que nos ha hablado sobre la actualidad del pueblo. Bueno, con respecto al cribado que se llevó a cabo en el día de ayer en el recinto ferial, donde se habían citado a 400 personas, de las cuales asistieron a ese cribado 159, no llegó al 40% de asistencia, pero lo más preocupante es que de esos 159 salieron nueve positivos. Por lo tanto, es una incidencia alta. Es una incidencia alta y muy a tener en cuenta. Es cierto que Arcos de la Frontera tiene una tasa de incidencia ahora mismo de 450 casos sobre 100.000 habitantes, que estamos subiendo poco a poco, la verdad, pero que todavía seguimos resistiendo a una incidencia todavía peor. Me refiero a que en el día de ayer, en la tarde de ayer, la Junta de Andalucía dio a conocer su intención de imponer el toque de queda en aquellas localidades que pasen de los 1.000 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Por eso ruego a la responsabilidad personal de todos nosotros, de todos los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera, que nos queda bastante para llegar a los 1.000, ya que estamos en 450, pero que se puede llegar. Se puede llegar si no lo evitamos. Y, por lo tanto, para evitarlo necesitamos ser responsables, todos y todas. Si no lo somos todos responsables en su conjunto, pues no lo podremos evitar. Y que procedan a un toque de queda de dos de la mañana a siete de la mañana puede incidir negativamente en la recuperación económica. Pero lo importante es la salud, vecinos y vecinas. Como lo importante es la salud, tenemos que cuidarnos. ¿Y cómo tenemos que cuidarnos? Ya que hay movilidad y que se permite la movilidad, nos tenemos que cuidar siendo responsables personalmente de todas aquellas actividades que podamos hacer en nuestra vida diaria y rutinaria. Hemos dicho y sabemos perfectamente que ya las mascarillas no son obligatorias en el espacio abierto. Pero, cuidado, si son obligatorias, ¿cuándo no se mantiene la distancia de seguridad? Por lo tanto, aunque estemos al aire libre y no tenemos la distancia de seguridad de un metro y medio o dos metros, tenemos que tener las mascarillas puestas. Y, por supuesto, es muy, muy importante tener las mascarillas puestas en interiores, porque en interiores es donde se producen los mayores contagios. Por lo tanto, vecinos y vecinas, os ruego responsabilidad personal a todos que cumplamos con los requisitos de los protocolos sanitarios correspondientes y que así nos irá mejor la vida. El ritmo de vacunación en Arco de la Frontera sigue a buen ritmo. Se están vacunando en torno a 2.500 personas semanales en el pabellón municipal de deporte, de las cuales 2.000 pueden ser de Arco y otras 500 pueden venir de Algarida y de Espera. Pero si seguimos a un ritmo de 2.000 semanal en Arco de la Frontera, dentro de poco tiempo vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño del 70% tan ansiada para evitar que los contagios se sigan produciendo de manera tan alarmante. Por lo tanto, prudencia, muchísima prudencia en todo este tiempo que nos queda de cumplir con la inmunidad que se requiere para reducir los contagios. Y, mientras tanto, muchísima responsabilidad personal. Históricamente, en Bornos ha habido un problema con los límites geográficos. Y es que el término municipal de Arco llega prácticamente hasta los límites geográficos del propio Bornos. De manera que Bornos, en muchísimas ocasiones, se hace cargo de los servicios que se pueden prestar a vecinos de Bornos que están lindando con el término municipal de Arco. Yo creo que es una medida coherente. En un principio estamos de acuerdo. Como no podía ser de otra manera, queremos darle facilidades al Ayuntamiento de Bornos y a los vecinos colindantes de los términos municipales las máximas facilidades para que los trámites administrativos que tengan que hacer no lo hagan en Narcos y lo hagan en Bornos, ya que están en Bornos prácticamente. Nosotros hemos recibido la petición del Ayuntamiento de Bornos. En un principio estamos de acuerdo, pero claro, con la reserva de que el trámite se está haciendo ahora mismo, se está haciendo por parte de los técnicos municipales y creemos y tenemos la buena intención de llegar a un buen puerto para facilitar a la ciudad de Bornos, a los vecinos de Bornos que están en el límite con Arco, todos aquellos trámites que sean necesarios para no trastornarles más la vida de lo que históricamente se lleva haciendo. En un principio estamos de acuerdo, estamos hablando, estamos con buena disposición y estoy completamente seguro que las buenas relaciones que tenemos con el Ayuntamiento de Bornos vamos a terminar con un buen acuerdo entre Bornos y Arco para que esto sea ya una realidad de manera definitiva. Y ahora damos paso al informe COVID de la Sierra de Cádiz. La Junta informa de 34 nuevos contagiados por COVID en la Sierra de Cádiz, 9 en Algodonales, 7 en Arcos de la Frontera, 4 en Bornos, 3 en El Bosque, Olvera y Urique, 2 en Villamartín y 1 en Espera, Grazolema y Setenil de las Bodegas. La tasa media de incidencia en las sierras se sitúa en 357,3. En cuanto a la provincia de Cádiz, al menos vacunados con una dosis, hay un 62,9%, es decir, 782.034 personas. Y con la pauta completa tenemos un 53,8%, unas 669.213 personas. Y ahora nos vamos hasta Erasalema, donde ha habido un acuerdo entre el Ayuntamiento y Guadalete Motors para compartir coches eléctricos de cara al medioambiente. ¡Gracias! 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 錄 Para realizar para realizar los espacios locales, meter gloves, personalizar nuestros míITRIX, equiposos locales, para realizar los espacios locales, actualmente en muchos casos, todavía no preparados. todavía no es a disposición de estos operadores, de estos usuarios finales, pues a través de toda esta red, incluida la red 90�를 market, que dirige magníficamente Josu Gómez a incorporar un montón de iniciativas privadas que pudieran confluir en esa aproximación entre los operadores, los inversores y los entes públicos. Pues hoy presentamos en Bornos la incorporación de nuestros municipios a la red Business Market, que es una oportunidad que tiene el municipio de Bornos de poder situar los diferentes terrenos para el desarrollo industrial, para el desarrollo logístico. En definitiva, no es más que un paso que damos para trabajar en la búsqueda de inversores y de desarrollo y de empleo en nuestro municipio. Hoy es la presentación en sociedad, es la presentación ante los medios de comunicación y al público y a partir de ahora empezaremos a trabajar, a realizar diferentes actividades, diferentes encuentros con inversores, con personas que estén interesadas o al menos quieran conocer nuestro pueblo para invertir y a ver si podemos tener un poco de suerte y seguir avanzando en el desarrollo de nuestro municipio y la creación de puestos de trabajo que al fin y al cabo es lo que nos preocupa. Hemos estado con Manuel Erdozain, representante de AIPRO, que nos ha hablado sobre la actualidad semanal de Arcos de la Frontera. La situación económica de nuestro ayuntamiento es la que va, en este caso, a prestar la atención hacia los vecinos de nuestra población y hacia los medios de comunicación. Porque creo que ha ido noticia importante a la hora, en este caso, de que realmente tengamos conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro ayuntamiento y saber distinguir claramente qué es lo que nos están contando, qué es lo que nos cuenta el señor alcalde y la señora delegada de Hacienda, que llevan hablando del milagro económico de nuestro ayuntamiento gracias a su gestión y parece que, en un primer momento, pues una mayoría de la población, pues creyó los argumentos de este equipo de gobierno y, sin embargo, la oposición al completo, y en este caso AIPRO, venimos denunciando que tal milagro económico, que tal situación económica del ayuntamiento, la capacidad financiera de afrontar el presente y el futuro a medio plazo es totalmente distinta a la que nos cuentan. Por tanto, el primer mensaje que queremos mandar a nuestros vecinos y vecinas de nuestro pueblo es que tengan o estén alerta a que este equipo de gobierno claramente manda un mensaje de ficción que no tiene nada que ver con la realidad de la situación financiera de nuestro ayuntamiento. Y es muy importante porque esa capacidad financiera, la situación de una casa, en este caso la casa más grande que es nuestro ayuntamiento, pues te da posibilidades de afrontar el día a día, de afrontar qué es lo que quieres hacer tú como una inversión importante de cara al futuro. Por ejemplo, si me quiero comprar un coche o quiero adquirir una vivienda o quiero hacer un arreglo en mi vivienda o quiero, en este caso, poder tener capacidad para afrontar los estudios de nuestros hijos cuando se van a la universidad, pues el ayuntamiento es igual. Si el ayuntamiento, lógicamente, no tiene una capacidad financiera, pues lógicamente difícilmente podrá afrontar los retos que se ponen encima de la mesa en un tiempo corto en cuanto a plazo. En este sentido, nos vamos únicamente a basar en los datos que vienen recogidos hace una semana y que creo que es una noticia importante que no puede pasar desapercibida, datos publicados por la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un organismo totalmente independiente a lo que es el Ministerio de Economía, de Hacienda, de lo que es el Gobierno español y que deja muy claramente la situación en la que se encuentran las distintas corporaciones locales que, en este caso, es lo que nos importa a nosotros. Bueno, pues este informe que sale anualmente, pues creo que el primer titular que hay que dar a los medios de comunicación es que, después del estudio que se realiza a las distintas entidades locales, en este caso Arco de la Frontera, como municipio mayor de 20.000 habitantes, pues vienen a decirnos este informe, pues que la situación de Arcos de la Frontera, con respecto a los 24 municipios elegidos de más de 20.000 habitantes, por poner un ejemplo, Arco de la Frontera, Algeciras, Aranjuez, Barbate y la Cristina, Jaén, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Sanlúcar, Valdemoro, es decir, entidades importantes, pueblos importantes, incluso alguna capital de coprovincia, como podéis comprobar Jaén. Pues dentro de esas 24 que la AIREF, esta autoridad independiente, viene analizando desde el 2016 por presentar importantes problemas en materia de sostenibilidad, decir lo que hablamos de afrontar el día a día, pues nos viene a decir que de los 24 ayuntamientos que siguen analizando, resulta que Arcos de la Frontera, desgraciadamente, muestra un empeoramiento de los indicadores que definen la situación actual de nuestro ayuntamiento. En el caso de Arcos de la Frontera, leo textualmente para que podáis comprobar que aquí no nos inventamos nada, su peor situación es fruto de las nuevas estimaciones para el ejercicio 2021 comunicadas por la propia corporación local, es decir, por el ayuntamiento, arrojando un resultado de déficit de más del 30% de sus ingresos no financieros y resultando un aumento de más del 40% en el gasto previsto para el 2021. Es decir, vamos a gastar más, vamos a ingresar menos. Y aquí, en este cuadro resumen, que espero explicarme lo más sencillo posible en una terminología bastante complicada, aquí aparecen estos 24 municipios donde se estudian distintos parámetros que ahora doy a continuación información. Si veis aquí, Arcos de la Frontera es el único que empeora la posición del grupo de calificación de la situación de sostenibilidad con respecto del año pasado. El único de los 24. Y fijaros los municipios que acabo de citar. Bueno, pues por un lado tenemos que el pago medio a proveedores, el tiempo que se tarda a pagar en proveedores. El ayuntamiento de Arcos de los 24, escogido, ¿eh? Estamos hablando que hay muchísimos más. Arcos es el segundo que más tiempo tarda. De hecho, tarda 633 días, casi dos años, en pagar a proveedores. Y después viene el señor alcalde y la señora delegada Hacienda a ponerse medallas. Yo no entiendo qué medallas se ponen, porque esto no lo dice AIPRO. Lo está diciendo una autoridad independiente que está filtrando todo lo que ocurre en los ayuntamientos españoles. Ernesto Rodríguez, concejal de Cultura de Villamartín, nos ha mostrado los plazos que hay para presentarse para el cartel de ferias. Desde el área de cultura del ayuntamiento de Villamartín, queremos recordar a nuestros vecinos y personas aficionadas a la pintura que aún está abierto el plazo para participar en el concurso del cartel de feria 2021. Este plazo termina el 30 de julio, por lo que aún están a tiempo. Y el tema de la obra tiene que ser, como es lógico, sobre las fiestas de nuestra localidad, tanto feria de septiembre, feria de ganado y fiestas de Villamartín. Y las técnicas pueden ser abiertas, es decir, puede ser óleo, acrílico, acuarela o técnicas mixtas. El máximo de obras a presentar por cada autor es de dos. Y queríamos recordar que este año, como primera vez, va a haber un premio valorado en 300 euros para la mejor obra que se presente. Y este cuadro, esta obra que se presente, se podrá utilizar como cartel de feria y como cartel también se va a utilizar como portada para el libro de feria de Villamartín, que viene siendo tradicional en nuestra localidad y que se presentará el próximo 3 de septiembre. Y seguimos en Villamartín, donde Ernesto Rodríguez, concejal de Cultura, también nos ha hablado sobre los monólogos y el cine de verano. No hemos querido dejar pasar la ocasión para seguir fomentando el tema cultural en nuestra localidad. Por ello, hemos decidido organizar unos ciclos de monólogos y cine de verano, en esta ocasión por barrios, para evitar la concentración de personas por temas COVID. Entonces, hemos decidido repartirlo por cinco barriadas de nuestra localidad, donde tendremos a las nueve de la noche un monólogo y a las diez cine de verano en una pantalla gigante. Las actuaciones serían las siguientes. Comenzaríamos ya este viernes, día 23, con el monólogo de Juancho, a las nueve de la noche y a las diez, pues tendríamos la película Spiderman. Y esta primera sesión de cine de verano y monólogo se realizaría en el barrio de Matrera. La segunda sesión sería la barriada de la coronación y tendríamos al monologuista Julen el peluquero y la película Doctor Dulítel. La tercera jornada sería ya el 6 de agosto, sería en el barrio de La Loma, en las pistas deportivas y allí tendríamos a Magui como monologuista y la película de Aladín. La cuarta sesión sería en la barriada de La Viñuela, en la piscina, y allí tendríamos como monologuista a Alexis, conocido monologuista que suele actuar en Canal Sur Televisión, y la película Men in Black International. Y por último, la última sesión de monólogos y de cine de verano sería el día 27 de agosto en el bulevar de Torrevieja, ¿vale?, en el de Torrevieja. Allí actuará nuestro vecino Fernando Bernal y tendremos como película Jurassic World. Juan Ibai, el delegado de las barriadas rurales, junto a Isidoro Gambín, alcalde de Alco de de la Frontera, han presentado las nuevas actividades veranidas. Un poquito presentar, pues, distintas actividades que va a haber, actividades musicales en las barriadas rurales. En cada barriada rural, porque, bueno, pues poner de acuerdo un par de barriadas, poner de acuerdo un par de barriadas para que se unieran es un poco complicado y, bueno, y ellos, pues, también se sienten como que no le dedicamos todo lo que deberíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues el alcalde vio bien que en cada barriada hubiese una actuación. Así que, igual que la hay en gédula, igual que la hay en arco y para que ellos no se sientan menos. Ellos saben que tienen de nuestra parte toda la atención y todo lo que podemos hacer. Así que, bueno, primero decir que el día 22, este jueves, vamos a tener la actuación de Ana Barba. Vamos a empezar por las abiertas, por la barriada de las abiertas, junto al Salón Social. Luego tenemos el día 29, pues el día 29, en la barriada de La Perdiz, tendremos la actuación del Grupo Lumbre. El día 5 de agosto está la actuación de Pablo Lobo y la banda bandolera. Esto va a ser en La Pedroza. El 12 de agosto tendremos la actuación del Grupo de la Lumbre, ¿vale? Este grupo repite en La Perdiz y en la Junta de los Ríos. El día 19 tenemos la actuación de Gitana Blanca, que es en la Vega de los Molinos. El 12 de agosto lo tendremos en la barriada de La Cierpe y irá Luis Guerrero en Meinato. Y luego, pues, bueno, como ahora lo que toca es calor. Esto se hará los jueves, pues, parecido a lo que teníamos los jueves flamencos, que la gente ya está un poquito más cerca de los fines de semana y está un poquito más relajada. Empezará a partir de las 10 de la noche, para que coja con las fresquitas. Y luego, bueno, pues, las actividades infantiles, que también en todas las barriadas, en una hay más niños que en otra, niños y niñas, pero también merecen toda nuestra atención y nuestra dedicación. Así que tendremos actuaciones infantiles los viernes, a partir del 23 de este viernes, hasta llegar al 27 de agosto. Vamos en el cartel, vamos anunciando dónde van a estar cada día y eso será por la mañana, para que los chavales y chabalas lo puedan disfrutar. Irán a las 11 de la mañana. Se encarga la empresa, los vecinos no se tienen que preocupar con nada, porque ahora mismo vengo de las barriadas y estaba hablando con algún que otro vecino y me decía, bueno, porque todavía le da un poquito miedo el tema del COVID. Pero es que la empresa que viene a montar las actividades y los eventos es la que se encarga de todo este tema. Hemos programado un verano de ocio, un verano de entretenimiento para todo el término municipal de Arco de la Frontera y como no podía ser menos nuestras barriadas rurales. Hemos planificado las actividades de verano en nuestras barriadas rurales, consistentes en eventos musicales y en actividades infantiles. Ya lo ha explicado todo la delegada de barriadas rurales, mi compañera Juan y Valle. Vamos a tener desde el 22 de julio hasta el 12 de agosto actividades musicales en cada una de las barriadas. Queremos que la gente de nuestras zonas, de nuestras barriadas se entretengan también y disfruten de las actividades musicales que le hemos preparado de todos los gustos. Yo creo que son actuaciones artísticas de mucha categoría las que vamos a ofrecer en nuestras barriadas para el disfrute de todos y de todas en nuestras barriadas rurales. Y no solamente nos vamos a quedar ahí, también vamos a llevar a cabo en estas barriadas rurales, en cada una de ellas, nuestras actividades infantiles que consistirán que como la época desprende calor, pues actividades acuáticas, con castillos sin sables, con ramplas. Por supuesto, vamos a ser muy cuidadosos, como ha dicho la delegada, con el tema del protocolo sanitario por el tema del COVID, para que no haya ningún tipo de problema. Pero queremos que también los niños y niñas de nuestras barriadas disfruten igualmente como lo hacen aquí en Arco a la Frontera. Pasamos ahora al tiempo gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una jornada más. Seguimos hablando de ambiente caluroso en nuestro país. Como vemos en el mapa de temperaturas máximas, de color rosáceo rojo, salvo en el noroeste peninsular, también en las Islas Canarias, con valores de 41 grados centígrados en Zaragoza y también en Córdoba. Una situación que nos deja en avisos por altas temperaturas, tanto amarillos y naranjas, como podemos observar, se podrán superar los 34 grados como mínimo en todos estos puntos, incluso puntualmente los 42 grados centígrados en la ribera del Ebro de Navarra y también los 41 a orillas del Ebro, también en el Valle del Tajo y del Guadalquivir. Muy atentos también a las Islas Canarias, allí con fuertes rachas de viento, con alisios que pueden superar los 70-80 kilómetros por hora en zonas expuestas. Ya de cara al viernes, eso sí, el calor nos da un respiro. Bajan las temperaturas en el tercioeste peninsular, de forma notable en Galicia, también en el Cantábrico y en la Meseta Norte, aumentarán por el contrario en zonas de Levante y en el sur de la península, se irán activando avisos rojos por altas temperaturas, tanto en la ribera del Ebro de Zaragoza, en el Bajo Aragón de Teruel, allí se pueden superar los 42-43 grados, con esos avisos también por altas temperaturas en el resto del tercioeste. En el sur peninsular, por ejemplo en Valencia, se podrán superar los 41 también o 42 grados. De cara a las próximas horas, vemos como un frente poco activo irá ya recorriendo, en este caso, el área cantábrica, dejándonos ese descenso térmico en el tercio noroeste peninsular y los alisios también intensos en la zona de Canarias. En cuanto a cómo amanecíamos esta jornada, vemos con cielos prácticamente despejados, con algo más de nubosidad en el Cantábrico, nos dejaban alguna precipitación y ya de cara a esta tarde, ambiente soleado como podemos comprobar, alguna precipitación débil en la costa de Galicia, en el área de Cantábrico, nubosidad en el área pirenaica y todavía con fuerte régimen de alisios en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, destacamos esos 41 grados centígrados en Zaragoza o 39 en Jaén. Ya de cara al viernes, seguiremos con esa estabilidad, salvo en la zona norte, mayor nubosidad, precipitaciones en Galicia, también en puntos del Cantábrico y también a primeras horas todavía con fuerte régimen de alisios. De cara a la tarde, seguirán esas precipitaciones en la zona norte, alguna tormenta en el interior este peninsular y en cuanto a las temperaturas, ambiente caluroso, aunque con contraste, 23 grados centígrados en Acoruña, 44 por su parte en Zaragoza. Nada más, si quieren más información consulta en nuestra página web. Y hasta aquí el informativo de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos mañana aquí en Canal Sierra de Cádiz. ¡Gracias!